... ...charlaremos con Johnny, Marcial, David, Colacho, Josué y Mostro... ...componentes de tribu... ...tras unas voces infernales y unos ritmos trasmetaleros... ...estos jóvenes se descubren como personas tranquilas... ...y amantes de lo que hacen... ...su crítica, la poca coherencia musical que existe... ...entre los grupos de la isla... ...único objetivo, tocar en directo. ...una peteña... ...98, pero se puede decir que hasta hace pocos meses... ...esta agrupación de ritmos hardcoreños con fondo de transmetal... ...no se habían consolidado... ...Johnny, Marcial, David, Colacho, Josué y Mostro forman tribu... ...uno de los grupos lanzaroteños más duros del panorama musical insular. Sus voces son de ultratumba... ...tienen doble batería y presumen de ser tranquilos... ...¿quién lo diría después de escuchar alguna de las canciones... ...de su maqueta demo? Se llaman tribu, beben poco, no fuman... ...y descargan toda su adrenalina en los ensayos. La música que hacen es el transmetal clásico... ...mezclado en algunos temas con ritmos étnicos. Ante todo y sobre todo reivindican la honestidad musical... ...virtud que según ellos se ha perdido en los últimos años. Nos sonaba, pues... ...antes fuera de cámara estábamos comentando que... ...que quizá, lo que... ...empiezo por lo que es ahora... ...yo creo que ahora falta honestidad en los grupos... ...a la hora de hacer música... ...tienen tendencia a suavizar los temas... ...a mezclarlo con cosas típicamente... ...lo que está sonando ahora... ...tipo latino, tipo así... ...para suavizar el tema... ...yo pienso que eso es poco honesto. Antiguamente cuando estábamos nosotros en funcionamiento... ...lo que era Blacken... ...que había una serie de grupos que formaban... ...una especie de comuna, digamos... ...de grupos así de rock... ...podría nombrar Undertaker, Blacken, Artrosis... ...era una cosa más honesta... ...estábamos unidos... ...había más unión... ...y tocábamos lo que nos gustaba... ...nos importaba bien poco... ...también quizá éramos más jóvenes... ...nos importaba bien poco... ...que dijeran... ...cómo iban... ...sabes... ...cómo van vestidos... ...cómo no sé qué... ...nos importaba poco porque hacíamos la música que nos gustaba... ...ahora ya el cambio que veo yo ahora... ...es que los grupos... ...tienen poca honestidad... ...buscan la venta fácil... ...un poco marcar un poco el escándalo... ...el que se hable por tal cosa... ...menos por la música. Las caras de estos jóvenes pueden resultarnos familiares... ...y es que tres integrantes de Tribu... ...Monstro, Marcial y Colacho... ...lo eran también de Blackenet... ...el primer grupo en el archipiélago... ...que se atrevió a hacer música tan agresiva... ...Monstro recuerda estos tiempos con añoranza. Blacken, como grupo, comenzó el 23 de febrero... ...del 92... ...por esa época yo creo que... ...en Canarias sobre todo... ...aparte en Lanzarote... ...no había el estilo que nosotros queríamos mostrar... ...porque hasta ese entonces se conocía el rock... ...un poquito el heavy se llevaba mucho en esa época... ...y luego nosotros teníamos otras tendencias musicales... ...y en el 92 nos reunimos... ...y pensamos, pues mira... ...yo escucho esto, yo escucho esto... ...vamos a intentar llevarlo a cabo... ...y fue un estilo que... ...en 92, así en 93... ...fuimos los primeros en... ...meter el... ...una batería doble... ...o sea... ...una música más rápida... ...una voz... ...cultural, o sea... ...muy bronca... ...y unos ritmos contundentes... ...que hasta la fecha... ...nadie había experimentado tanto con eso... ...y a la gente... ...es un poquito raro... ...porque a la gente al principio lo chocó mucho... ...el primer concierto lo dimos en el casino... ...aquí en Arrecife... ...sin transporte... ...o sea... ...como te cuento... ...llevando los instrumentos... ...la batería al hombro... ...contamos con mucho apoyo de los amigos... ...venga pues, venga... ...tú llevas el bombo... ...tú llevas el timba... ...y... ...salió eso... ...la gente le chocó... ...se rieron incluso... ...pues mira... ...parece un perro cantando... ...pues mira... ...qué está haciendo ese... ...pero lo que pasa... ...es que después al año siguiente... ...de repente salen cinco grupos... ...con lo mismo... ...voces más fuertes... ...culturales... ...rimos más pesados y rápidos... ...baterías dobles... ...y tú dices... ...pero bueno... ...no decían que esto no valía nada... ...que era ruido... ...que... ...que pasa ahora... ...que todos intentaban un poquito imitarte... ...pues bueno... ...nosotros... ...nos pareció hasta un halago... ...porque cuatro personas... ...que no tenían ni idea... ...de hacer música... ...que sólo intentaban pasarlo bien... ...estaban siendo como... ...hasta imitados... ...y yo decía... ...maravilloso... ...las diferencias entre Blackenet... ...y Tribu son pocas... ...este sexteto hardcoreño... ...ha querido recuperar... ...el sonido puro y clásico... ...que tenían en sus inicios... ...la diferencia es el tiempo... ...que ha pasado entre un grupo y otro... ...¿no?... ...porque yo dejé el grupo Blacken... ...hace seis años... ...entonces ha surgido un montón de escenas... ...de... ...de nuevos grupos... ...nuevas tendencias... ...fusiones de metal... ...con funky... ...con esto... ...con otro... ...entonces... ...al que le gusta siempre... ...bueno... ...siempre ocurre... ...que al que le gusta mucho la música... ...no para nunca de oír música... ...hay que estar siempre... ...oyendo... ...yendo a tiendas de discos... ...intentar estar a la última... ...si eres un buen oyente... ...y tienes el oído abierto... ...a escuchar todo... ...¿no?... ...hay mucha gente que no le gusta... ...que ahora se esté mezclando el metal... ...con música electrónica y tal... ...pero quieras o no está ahí... ...está funcionando... ...hay grupos como Linkin Park... ...que están ahí en la onda... ...y hay que escucharlo... ...entonces quieras o no... ...tú... ...vas... ...como vulgarmente se dice... ...mamando todo eso... ...durante seis años hemos... ...escuchado un montón de música... ...seguíamos tocando nuestros instrumentos... ...hemos... ...adaptado... ...la manera de tocar... ...a las cosas nuevas... ...y así... ...yo creo que Tribu... ...es muy diferente en ese sentido... ...más que nada... ...todo lo que se le ha ido... ...se le ha ido añadiendo... ...a la música últimamente... ...añadiendo, quitando... ...entonces... ...si Blacken hacía una música... ...digamos... ...más pura... ...más clásica... ...dentro de aquel estilo... ...eran... ...eran... ...eran los tiempos en que no se podía mezclar nada... ...¿sabes? ...era una cosa... ...era más... ...hacemos esto y no podemos salirnos de aquí... ...ahora Tribu es más... ...es... ...muy parecido pero bueno... ...añadiendo... ...una voz... ...antes era... ...digamos... ...solamente había un cantante... ...aquí hemos jugado con dos cantantes... ...eh... ...con ritmos étnicos... ...con percusiones... ...y a las que había... ...tribu, para que desde el 25 por siglo... ...comanda que necesitamos... ...ae니? Tres knockoff... ...muy parecido a escует... ...tras varios meses... ...tribu... ...consigue consolidarse... ...como una agrupación de 6 componentes... ...creyentes de su música... ...y amantes del transmental... ...es entonces cuando graban de manera casera... ...su maqueta demo... ...compuesta de 6 temas... ...tierra prostituida... ...desaparecidos... ...cuando llega el momento... ...tribu, Ilusiones y Un Nuevo Día. Pues esto fue en el local aquí, que un amigo de ahí de negativo nos echó una mano, él tenía los medios técnicos y más o menos intentemos hacer algo medio chapucilla, pero que al final, bueno, hay algo ahí que se deja ver lo que el grupo es, ¿no? Pero la idea en realidad es intentar sacar unas perrillas e irnos a un estudio, ¿no? Y hacer algo más currado, ¿no? Bueno, porque ya que es lo que la gente va a escuchar desde el grupo, pues que tenga una dimensión mayor, ¿no? De sonido. Hay estudios aquí como en Acatife, en la villa, que podemos grabar tranquilamente y sacar un buen sonido y en lo económico no es tan caro tampoco. Las letras de Tribu expresan un descontento con problemas tan cotidianos como la inmigración o la destrucción de la tierra. Aunque muchas veces el mensaje suene distorsionado por el desgarre de las voces, ellos defienden su ruido como única forma de denuncia. Si tú quieres dar un mensaje contundente, ¿no? Si tú quieres mostrar una letra en la que tú estás enfadado, quieres hablar contra esto, contra lo otro, yo creo que no puede decirse con palabras suaves. Yo pienso que no. Y nosotros en general creemos que no. Entonces lo hacemos de esa manera. Nadie te va a ver si no grietas, entonces hay que gritarlo fuerte, machacar. Darle al espectador eso, la sensación de que estás realmente enfadado, vivir lo que estás diciendo. Vuelvo otra vez. Yo creo que es el inicio de la conversación que estamos teniendo y hasta el final os diré la honestidad. Decir lo que sientes con el corazón de verdad y decir, si quiero gritar contra el cabildo y me da igual porque no ofrece ayudas a los grupos o realmente está dejando que la tierra canaria se venda por cuatro duros y aquí todo el mundo construyendo y demás, pues si hay que gritarlo, se grita bien fuerte, que todo el mundo lo oiga. ¡Vuelvo otra vez! Los componentes de Tribu son conscientes de las limitaciones que tiene una isla en donde el folclore y la salsa han invadido el panorama musical. Por el momento no quieren hacerse famosos ni grabar con grandes discográficas. Tan solo desean tocar en directo. No pedimos nada ni en cuanto a caché ni nada, sino que nos dejen un escenario y demostrar las posibilidades que tenemos. Porque hay grupos que tocan cada fin de semana y yo creo que la gente está quemada ya de ver siempre lo mismo. Y hay otros grupos por ahí que están encerrados en sus locales que no se les ha dejado una oportunidad. Y si no les dejan una oportunidad a un grupo, nunca te va a enseñar y nunca te va a aprender. Porque por mucho que tú estés en el local, lo que verdad te enseña, lo que te da tablas, como dicen, pues es el directo y es estar ahí delante de la gente. Y si no nos dejan, pues va a ser difícil, ¿verdad? Difícil o no, contra viento y marea, ellos continúan dando guerra en su local de ensayo. Saben que su música es para una minoría y pasada ya la adolescencia, Tribu es hoy en día la coherencia musical personificada. Tribu es hoy en día. Tribu es hoy en día.